Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Maliyani Marín. Y en esta primera entrega, ella le contó a mi compañero Miguel Ángel Pérez Merchan acerca de su infancia y cómo una de sus características físicas le hizo entrar en esta gran depresión durante la adolescencia. Ah, caray, veamos. Maliyani Marín nos permite entrar a su vida. La niñez en Cuba, nacida un 23 de diciembre en la Isla del Sabor. Nací en La Habana, Cuba, y estoy orgullosamente cubana. Mi niñez fue muy feliz porque fue una niña muy libre. Fue una niña que fue única hija por mucho tiempo y única nieta. Entonces, fue muy consentida. Y la niñez en Cuba se vive... Bueno, yo la viví muy feliz, muy libre. O sea, en Cuba llueve y uno vive soñando salir al aguacero. Entonces, los niños salen con un traje de baño. Así salía yo también, con traje de baño, bañarse en el aguacero. Y es una felicidad. Mi papá es ingeniero naval. Mi papá es un hombre que admiro muchísimo, que trabajó siempre muy duro para que su familia no le faltara nada. Yo fui niña mucho tiempo. Entonces, yo siempre vivía así como muy sana. De repente iba a las fiestas con mis amigos. Mi papá era militar. Entonces, decían a las 12 de la noche, aquí no. Y todo el mundo así, no sigue obviamente con respeto. Y yo decía, no, yo no voy a hacer caso a mi papá. O sea, aunque mis amigos le tengan miedo y me traigan a las 12, yo me espero afuera y voy a entrar 12 y 5 a ver qué pasa. Y entra y decía, no pasa nada. Entonces, voy a entrar 12 y 10. Mis amigos obviamente puntual me dejaban. Y yo decía, 12 y 10, a ver qué, no pasa nada. Probando fuerza siempre. Era militar mi papá. Entonces, era un hombre que siempre también tenía cargos. Y la gente lo obedecía mucho, pero yo siempre fui un poquito rebelde. Mali no fue una adolescente noviera. Por el contrario, su belleza y la altura no las vio en su momento como algo prodigioso, sino como un problema y hasta una depresión. ¿Te sentías fea? Yo siento que estoy, o sea, no así fea, pero normal. O sea, me daba igual como Lucía, o sea. O sea, tú no veías tu belleza. No, yo me veía normal, o sea. Tú no veías lo que hoy vemos nosotros. Y entonces, exacto. Y entonces me sentía yo mal. Bueno, gracias. Pero me sentía yo mal porque empezaba a desarrollarme, me paraba así, encorvada. Entonces decía, no me gusta verme diferente porque soy la más alta. O sea, recuerdo que yo me ponía debajo de mi casa, hay como un mueble, así que guardan cosas en la cocina. Y yo me metí aquí y lloraba y le decía, Dios mío, no quiero crecer más que esto. O sea, y me metía ya casi en la cabeza y decía, yo no quiero ya ser más alta que esto. Dios, por favor, no quiero crecer más. Y yo soy la más bajita de mi familia. O sea, mis familias son muy altos. Y yo soy la más bajita. Y de verdad lloraba y veía a la familia de mi mamá y todo, desde altísimos, como garrochas. Y decía, yo no quiero ser así. Se convirtió en modelo a los 16 años. Estuvo en las mejores pasarelas, incluso pisó países como España y México. Y fue imagen de comerciales. Pero ver a Thalía en pantalla fue su verdadera inspiración para lograr el sueño que hoy la tiene aquí. Rosalinda y Fernando José, los declaro marido y mujer. Yo me acuerdo que amaba yo una novela, Rosalinda, de Thalía. Amaba. Y entonces allá la veíamos. Y un día estaba con ella y le dije, yo quiero estar ahí. O sea, ¿viste a Thalía en la pantalla? Vi a Thalía en la pantalla haciendo Rosalinda. Y me encantaba esa novela. Y yo dije, yo quiero estar ahí algún día. ¿En un foro? En un foro. Después deja Cuba por México para buscar el sueño de ser actriz. Pero no fue nada fácil. Me caía mucho el cabello y era depresión. De que extrañaba muchísimo mi familia, ¿no? Y lloraba mucho. Me acuerdo que a veces me paraba en el salón del C y miraba así a lo lejos. Y decía, bueno, ¿qué está haciendo mi familia, no? ¿Te tocaron momentos difíciles? Sí. Me tocaron momentos difíciles porque, pues no es fácil nunca estar solo. Para no lo cuentes, mira Ángel Pérez Merchant. Cadena 3. Cadena 3. La televisión más abierta que nunca.